vamos a ver ahora como las cosas no siempre son tan sencillas como en el ejercicio anterior fijaos que yo tengo aquí también un clic de vídeo con un croma sin embargo debido a la mala iluminación este croma tiene multitud de tonalidades de verde diferentes lo que me va a dificultar bastante la tarea a la hora de hacer la transparencia bien voy a hacer lo mismo que antes voy a arrastrar mi clic debido a la línea de tiempo para hacer el croma y debajo de él voy a poner un clic de color para poder comprobar cómo queda mi transparencia lo voy a arrastrar también a la línea de tiempo debajo del vídeo aquí lo tengo voy a seleccionar mi clic de vídeo y ahora la herramienta que voy a emplear es el recorte por croma avanzado hago doble clic en ella y aquí la tengo igual que antes voy a coger el cuenta gotas para elegir el color con el que quiero hacer croma en lugar de pinchar en un punto concreto lo que voy a hacer es pinchar y arrastrar de manera que voy a tener un rectángulo y el croma para hacer el croma me va a coger un color promedio de todos los colores que hay dentro de este rectángulo aquí lo tengo ya y observar cómo al hacerme el croma ha habido muchas zonas de mi verde que no me las ha hecho transparentes y en cambio hay otras zonas dentro de la imagen como es en la cámara de fotos en el objetivo que me las ha hecho transparentes vamos a intentar solucionar esto con las herramientas que me proporciona este recorte por croma avanzado una de las que tengo es el modelo de color vamos a probar tiene tres modelos distintos vamos a probar los otros dos que vienen fijaos como con este la cosa mejora bastante el tercero me la deja más o menos igual que la anterior vamos a coger cualquiera de los dos el rv es el que peor el resultado me da cogemos cualquiera de estos dos y vamos a seguir para abajo y observar que tengo aquí tres deslizadores tres tiradores uno es la variación de rojo otro la variación de verde y otro la variación de azul fijaos vamos a empezar a probar el rojo lo voy a aumentar de valor y lo que me va a hacer es que me va a hacer transparentes tonalidades rojas de la imagen con lo cual me está haciendo transparente donde hay tonalidades rojas sobre todo es en el cuerpo de la mujer es lo que me está haciendo transparente luego este tirador no me vale para lo que yo quiero vamos a restablecer su valor puedo intentar variar el verde vamos a aumentarlo a ver qué pasa en principio no observo ningún resultado con lo cual voy a dejarlo igual que estaba también y vamos a probar ahora el azul voy a aumentarlo recordar que me va a hacer transparentes zonas azules de la imagen pues al aumentar su valor observar como esto si no funciona e incluso me han desaparecido zonas transparentes que había en la cámara bien en principio os invito a que exploréis las otras herramientas que trae como la forma la pendiente perdón el modo de bordes y el suavizar yo no he conseguido dejar lo mejor de lo que está en principio el croma está bien hecho salvo por fijaos este detalle aquí en este pelo que hay suelto que me lo corta en la mitad esto no queda muy bien pero también hay que decir que con este croma que tiene este clic de vídeo es difícil obtener resultados mejores